Estoy perdido en impulsora gastronómica, rodeado de cocinas. ¿Y qué cocinas? De primera calidad. La marca Morelli, todas construidas de acero inoxidable. Son realmente espectaculares. Aquí, bueno, tengo algunos de los tantísimos modelos que están a tu disposición. Hay más de 300 cocinas aquí en este momento. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Ingresá a la página de impulsora gastronómica, vas a ver los modelos y seguramente una va a ser tuya. Quiero que veas en detalle la construcción de estas cocinas que, como te decía, son impecables. Así que si tenés algún emprendimiento gastronómico, alguna cabaña, debés equipar algún emprendimiento comercial o turístico, no dudes. Impulsora gastronómica te va a satisfacer en todo lo que necesites para equipar tu comercio. Y ni qué hablar, si en tu casa tenés que renovar la cocina, pensá en impulsora gastronómica. Seguramente vas a tener el mejor producto para tu hogar. Me olvidé de decirte que aquí, en impulsora gastronómica, tenés el mejor servicio de post-venta. Y si ahora puedo salir de este laberinto de cocinas, voy a seguir pescando. Creo que la salida es por allá. ¡Qué cantidad de cocina! Recorriendo impulsora gastronómica me encuentro con este producto. Es un cilindro de bombeo. Seguramente vos que estás en el campo lo necesitas. Hay un montón de modelos. ¿Para qué sirve esto? Está especialmente diseñado para utilizarse con bombas y bombeadores para pozo profundo y molinos. Donde el nivel de agua se encuentra a más de 8 metros de profundidad. Amigos del campo, no se olviden, ingresen a la página de impulsora gastronómica y van a ver este fabuloso cilindro de bombeo. Un producto más que anexa la gente de aquí de Remedio Escalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!